La maja en el piso y en la noche Es que siempre se dijo Que la cura a veces es más mala que la enfermedad Pero tú eres mi enfermedad Y mi cura a la vez Me medicaron Que sentir tu sudor es necesario Que debo tocar tu cuerpo Me medicaron Tu peso en la mañana y en la noche Y muy claro me lo especificaron Que tuviéramos sexo con derroche Sexo con derroche Me medicaron Que sentir tu sudor es necesario Que debo tocar tu cuerpo a diario Y a mí eso me parece extraordinario Muy necesario Me medicaron Tu peso en la mañana y en la noche Y muy claro me lo especificaron Que tuviéramos sexo con derroche En la cama, en el piso y en el coche Me medicaron Me medicaron Tu peso en tu peso en la mañana y en la noche Y muy claro me lo especificaron Que tuviéramos sexo con derroche En la cama, en el piso y en el coche Me medicaron tu peso baby 24-7 Que te hiciera sentir lo que no hace el billete Que era bueno hacer el amor a la noche Que era bueno hacer el amor a eso de las siete Que si quería abusar Pa' que me aliviaran Me medicaron Me medicaron Que sentir tu sudor es necesario Que debo tocar tu cuerpo a diario Y a mí eso me parece extraordinario Y a mí eso me parece extraordinario Me medicaron Me medicaron Me medicaron Tu peso en la mañana y en la noche Y muy claro me lo especificaron Que tuviéramos sexo con derroche En la cama, en el piso y en el coche O-O-Ocho Aprep Music Cornetto